Según estadísticas, los adultos mayores son la población con mayor dependencia, ya sea de subsidios del Estado o de sus familiares, y el 58% de ellos trabajan de forma independiente. Es por esto, y con el fin de brindarles autonomía y autosuficiencia económica, la Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley que adopta medidas para impulsar el trabajo en personas mayores de 62 años. Escuchemos la percepción de varios ciudadanos sobre esta iniciativa. Pienso que es un paliativo y no es una solución. La solución sería una reforma pensional y que se amparen los derechos de esa población que se encuentra en estado vulnerable. Es excelente porque desafortunadamente en nuestro país hay mucha desigualdad, a las personas adultas muy poco le dan trabajo, sería una cosa que van a aficiar a más de uno. Después de los 45 años dicen que ya uno no es productivo y tenemos la experiencia, las capacidades para que nos den la oportunidad, me incluyo. Me parece muy interesante porque todas estas personas que de una forma u otra no tienen ninguna actividad, pues pueden desempeñarse en algo productivo. Al menos yo me puedo ocupar en algo, en la mente ya uno se ocupa en trabajar y ya al menos sabe uno que está recibiendo un peso porque está uno trabajándolo. Bueno, es una forma también de incentivar o de aprovechar la experiencia que tienen los adultos e incorporarla dentro del proceso productivo de las empresas. Dentro de los beneficios que plantea este proyecto de ley se destaca un incentivo tributario, desempate en licitaciones públicas y la creación de un sello pro adulto mayor para aquellas empresas que contraten a personas mayores de 62 años. Este proyecto de ley continuará su trámite en segundo debate en la plenaria del Senado.